Hoy presentamos esta plataforma de seguridad Alerta Contigo, la cual tuvo una inversión inicial de 5.4 millones de pesos. Esta tiene el objetivo de acercar los servicios de emergencia a las y a los poblanos de manera accesible y eficiente. Alerta Contigo, como pudimos ver en el video, es una aplicación que se encuentra disponible para su descarga gratuita. Desde el pasado mes de septiembre estuvimos durante estos meses expresándola, implementándola, aprobándola con el apoyo también de todos los ciudadanos que se integran a los diferentes comités vecinales en las colonias.